La historia comienza con nuestro prota llamado Xiaoluo, quien se encuentra en su trabajo presentando su renuncia, por lo que, la mujer que yacía ahí, que al parecer es su jefa, viendo la carta de renuncia, le comenta a Xiaoluo, si la razón de su renuncia es porque ella lo cortó primero. De modo que éste, expresa que se va, por una razón personal, que no tiene nada que ver con ella, a su vez, se para drásticamente de su asiento, diciendo, si no hay nada más que decir, no tenemos necesidad de volver a vernos. Dándose media vuelta, en tanto su esnovia le gritaba, que lo siente mucho, dado que ha estado con él durante cuatro años, y en ese tiempo el prota jamás logró brillar, y ella no quiere casarse y vivir en una pequeña casa alquilada junto a él, mencionándose Xiaoluo, que respeta su elección. Te aconsejo que no seas tan indulgente, como para decir que renuncias, quieres ser un fracaso toda tu vida, grito desesperadamente aquella chica. No obstante, el prota, simplemente la ignora, y se retira como si nada. Tras recoger sus cosas, y llevarlas en una caja, aparece en ese instante, Wai Feng, príncipe del grupo Guagua, e igualmente es su actual novio de su ex del prota. Hola, soy Wai Feng, encantado de conocerte, gracias por cuidar tanto a Kiki, asevero este mequetrefe a la vez que estiraba su mano para saludar a Xiaoluo, simultáneamente. Las compañeras del trabajo de Xiaoluo, balbuceaban a sus espaldas que, ahora el maestro, del grupo, Guagua, y Kiki, están juntos. Lo lamento, tengo mis manos llenas, así que, no puedo saludarte. Al negarle Xiaoluo, el saludo, Feng, declara con una leve sonrisa, que ha usado a Kiki, muchas veces y debe decir que es muy buena en lo que hace, ya que, ha probado todas las técnicas posibles con ella en la cama, más lo que realmente le sorprendió fue que Kiki era virgen cuando se acostó con él. Xiaoluo, ¿estás realmente incapacitado? ¿Te gustaría que vea a un médico por ti, jajajaja, qué pena me das? Oyendo tales aseveraciones, las chicas empiezan a hablar mierda sobre Xiaoluo, debido a que no pueden creerse que no haya tenido relaciones con Kiki, pero éste, tranquilamente, le declara a Feng, que compartir su vida privada y la de su mujer con otras personas, es de locos. Emperrado, procede a agarrar de la camisa al prota, sin embargo, Xiaoluo, lo aleja de un mero manotazo. Puta madre, ¿eres presuntuoso? ¿Te atreves a golpearme? Ustedes dos, vayan a partirle su madre a ese perro callejero. Al mandar a sus guardias a luchar contra Xiaoluo, éste los derrota fácilmente y sin mucho esfuerzo. Xiaoluo, creo que sabes quién soy, si no quieres quedarte en Jiang Cheng, puedes golpearme. Jajaja, eres tú, nunca te vi, qué pena. Bastardo, te atreves a moverte, mi padre y yo, haremos que no te quedes en Jiang Cheng, por el resto de tu vida. Exactamente, te educaré por tu padre, exclamo el prota, a continuación, le da un puñetazo a Feng, mandándolo a volar así a una pared de concreto, dañándolo fuertemente. De repente, aparece Kiki, gritando luego de contemplar tal escena, perro Xiaoluo, sólo detente, basta, ¿acaso estás loco? ¿Por qué golpeaste al maestro Feng? Y al hincarse a fin de ver el estado de salud de su actual novio, le cuestiona preocupada, si se siente bien. Oye, Kiki, ¿crees que realmente este pendejo está enamorado de ti? Él simplemente ama follarte, así de simple, comentó Xiaoluo. Después de salir de aquella empresa, el prota llama a su sistema, el cual le explica que un total de veintidós personas tienen emociones fuertes, por ende, gana un total de doscientos quince puntos, de igual forma, le dice que, en la actualidad, puede intercambiar conocimientos de idiomas extranjeros, por lo que, éste verbaliza que desea intercambiarlo, obteniendo el dominio de idiomas extranjeros. Rato más tarde, Xiaoluo, ya se sentado, manifestando mientras ve la ventana de estado, el cuadro de diálogo apareció de repente, ese día pensé que estaba alucinando, sistema, ¿qué demonios eres? Aclarando éste, provengo de una tierra paralela llamada T-168Q, y fuiste elegido ya que, tienes mucha energía dentro de ti, el propósito de mi existencia es cultivar al anfitrión a un genio, y cambiar el destino del anfitrión. Ya veo, entonces, ¿cuál es mi estado en este momento? Al ver el prota que el sistema le dijo que sigue siendo una persona mediocre y que siguiera ganando puntos para intercambiarlos por recompensas, proclama, ¿cómo cambias mi destino? ¿Qué tal si me das varios cientos de millones de dólares? ¿O hacerme alcalde? No obstante, el sistema le comenta que sólo puede cambiar la constitución del anfitrión y mejorar el conocimiento y la experiencia. Demonios, no es tan sencillo, al final, tengo que confiar en mí mismo. Repentinamente, la madre del prota le envía un mensaje, diciéndole que su padre estaba muy enfermo, y pregunta si tenía dinero. Respondiendo éste a su mensaje, que en unos días le dará el dinero. Perra suerte, ahora estoy sin trabajo, un hombre sin dinero no es hombre en absoluto. Pasados un par de minutos, Xiaoluo, se encontraba hablando por teléfono con una persona, quien le reprocha el por qué le habla varios días después del evento, de igual manera, recrimina que Kiki, no era de confiar dado que se enteró de su rompimiento de Xiaoluo con ella, mas él sólo menciona, ya no hables de eso, ¿hay alguna forma de ganar dinero fácilmente? Al unisono, una perra niña de la calle, se acerca a pedirle dinero a Xiaoluo, dándole éste lo poco que llevaba encima. Gracias, hermano mayor, es un buen hombre, Buda te bendecirá. Inesperadamente, el sistema informa que tenía una tarea, la cual consistía en rescatar a la niña extraña, adquiriendo trescientos puntos por completar la misión. Al seguir a la niña, Xiaoluo, cuestiona al de la llamada, si todavía continuaba ahí, gritando el de detrás de la llamada, mierda, ¿crees que soy una línea directa de servicio al cliente? Si quieres que me quede callado, entonces cállate tú, si quieres que hable, sólo habla. Está bien, dime de ese trabajo, expreso el prota. Bien, tengo un corredor de larga distancia aquí, quiere comprar un note de productos locales con un préstamo y luego transportarlo a otros lugares para la venta, pero las formalidades no están completas, y el préstamo no se puede hacer, he visto que, si tienes ciento treinta mil yuanes, puedes ganar al menos doscientos mil mil yuanes en veinte días. A lo que el otro sujeto declara, también conozco a una chica que desea abrir una tienda de manicure. Más el prota para de escucharlo debido a que observa a la niña, esperando a alguien, y ella al sentir que la estaban vigilando, voltea a fin de percatarse que no había ni una mosca, a su vez, Xiaoluo, pone su llamada en espera, enunciándole a su compañero que aguardara un minuto. ¿Qué sucede contigo, pendejita, trajiste esto otra vez, realmente no quieres tus piernas, verdad? No, señor, por favor, no me rompa las piernas, se lo suplico. ¿Qué perro coraje me das, estoy cansado de verte llorar como conejo todo el día? Paga, o te romperé tus piernas. Mantente alejado de esa pequeña niña, oh. ¿Quién eres tú? Que no oíste perro, dije que te mantuvieras alejado de ella. Maldito, chamaco, estás cortejando a la muerte, te sugiero que te vayas sin mucho escándalo. Sin embargo, al ver aquel tipo que el prota no le hacía caso, se abalanza velozmente contra Xiaoluo, pero para su sorpresa es neutralizado con un solo golpe. Xiaoluo, dime qué fue ese duro golpe, quieres que llame a la policía, pregunto la persona detrás de la llamada. Hola, niña, ¿estás bien? Quiero ir a casa, extraño a mamá y papá, ya no quiero estar en este lugar. Calma, no llores, te llevaré con la policía y ellos te llevarán a casa. Tranquilo, todo está bien, solo me resbale, voy a la estación de policía, te hablo más tarde. Ja 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 ja, vaya este es un buen hombre, fomento este sujeto extraño. Al día siguiente, por la mañana, en el sitio donde Xiaoluo, se hallaba hospedando, se despierta debido a que escuchó, que le hablaban desde la puerta, siendo nada más y nada menos que Chuyunxion. Uno de los hombres más ricos de la ciudad de Hiancheng, y posterior de dejarlo pasar y servirle una taza de té, Xiaoluo, le pregunta inquietado, por qué un hombre como él, refiriéndose a Chuyunxion, de repente le pide ayuda. Cabe aclarar que el prota solo lo reconoce porque aparece en un programa de televisión. Ayer, te vi ayudar a un pequeño niño, buena habilidad, expresó Chuyun, quien da la impresión de ser el sujeto que lo observaba desde un edificio. Por lo que, Xiaoyu, tras lo dicho por Chuyun, piensa si ese señor vio su sistema, respondiéndole el mismo que la gente común no puede verlo. Mira, tengo un oponente que coludió con un gánster recientemente, me temo que no es bueno con mi hija, así que quiero pedirte de favor que seas el guardaespaldas de mi hija, Chuyu, ¿qué dices? Lo siento viejo, no soy un guardaespaldas profesional, y también tengo que estar fuera de la sociedad por mucho tiempo, pero ¿de cuánto estamos hablando? Al decirle que le pagaría dos millones por su trabajo, Xiaolu, acepta sin dudar dos veces. Más adelante, en la clase A-233, el prota estaba siendo presentado por las profesoras en una clase llena de mujeres, las cuales se sorprenden por tener a un hombre en su aula, a lo que, empiezan a acercarse a él, y Chuyu, notando el arguén de que armó Xiaolu, ve al prota con ojos furiosos. Sin embargo, su maestra les llama la atención, de modo que, todas regresan a sus lugares, y Xiao, caminando entre las filas para sentarse en algún lugar, Chuyu, le pone el pie por maldad, haciendo tropezar a Xiaolu, en consecuencia, éste le toca las bubis, sonrojando a Chuyu. Oh, yo, lo siento, de verdad, no fue mi intención, proclamo Xiaolu. Ya lo sabía, los hombres son realmente un grupo de gamberros, reflexiono la chica a la que tiene que cuidar el prota. Varios minutos más tarde, el prota se encontraba pestañando en plena clase, hasta quedarse dormido. Contemplando tal acto, la maestra le llama la atención, diciéndole, nuevo estudiante, ¿te atreves a dormir? A su vez, Chuyu, piensa que debe aprovechar esa oportunidad. Maestra, el nuevo alumno realmente le faltó un poco de respeto, por lo que, Xiaolu, rememora, supongo que ella es Chuyu, y es el objetivo de mi misión, ¿verdad? ¿Por qué me está apuntando a todas partes? Lo lamento mucho, maestra, acabo de venir a la escuela anoche, así que me quedé dormido. En cuanto a esta compañera de clase, ¿qué lado de mí es irrespetuoso? Si lo sabes, me gustaría que me lo dijeras. Oyendo las palabras de Xiaolu, las demás chicas de la clase, se asombran al pensar que el prota la estaba coqueteando, en razón de lo cual, Chuyu, se sonroja. Bueno, ya, basta del escándalo y continuemos con los apuntes, bien, díganme qué opinan de la oración que ya se escrita en el pizarrón. De acuerdo, Chuyu, fuiste la primera que levantó la mano, adelante, expresa lo que tienes que decir. Shakespeare, dijo una vez que el dinero tiene un poder ilimitado para confundir lo correcto de lo incorrecto, y para confundir al mundo, es la raíz más profunda de la propagación desenfrenada del crimen. El dinero puede despertar la avaricia interminable de las personas, dejar que el hermoso sentimiento se convierta en mercancía, hacer que la gente pierda la conciencia y no se dé cuenta, así que creo que el dinero es la fuente de todo mal. Alabada Chuyu, por sus compañeros, Xiaolu, declara que tiene una idea diferente. No creo que el dinero sea la raíz de todos los males, al menos no puede cubrir todos los males del mundo. Simultáneamente, el sistema le pregunta al prota si desea hacer trampa, usando puntos para intercambiar todo el conocimiento sobre el dinero, mas este le menciona que no lo necesitaba. En 1995, doce personas murieron y más de cinco mil resultaron heridas en el incidente del gas subterráneo en Japón, el integrante, Asahara Sanguang, es el líder del culto que vende un cabello por tres mil yuanes, ¿no es por dinero? Busangi, dejó pasar a los soldados Qin, él quería a Chen Yuan Yuan, no el dólar estadounidense. Más tarde, se convirtió en el rey de Yunnan, y Chen Yuan Yuan fue atrapado, entonces, ¿por qué quiere ser emperador? No es por dinero, relato Chuyu. Ok, te haré una última pregunta, antes de que se inventara el dinero, ¿cuál era la fuente de todo tipo de bestialidad y avaricia? Por lo tanto, la codicia humana en el corazón es la verdadera fuente de todos los males. Suficiente, chicos, ya terminaron las clases, este debate es muy interesante, pueden aprender de ello en su tiempo libre, es todo por hoy, nos vemos. Oye, Chuyu, este Xiaoluo, tiene cierta intención, ¿no quiso decir lo que sucedió justo hace unos instantes, lo perdonarías? De ninguna manera, si es un guardaespaldas de mi padre o no, nunca lo dejaría ir tan fácilmente, Xiaoluo, me haces ver tan fea, sólo espera pedazo de pendejo, alucino Chuyu. Rato después, Chuyu, hablaba por teléfono con un tal Fujiabey, enunciándole que, esa noche tendría una fiesta en su casa, y le pide su ayuda, a fin de que éste, pudiera darle una lección a Xiaoluo, para que ya no sea arrogante delante de ella. Chico apestoso, se atreve a causarle problemas a mi princesa de la luna, ¡ah, ah, 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 mi bella princesa, hermosa como una flor, ¡ah, ah, 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 no te dejaré ir, ese maldito perro, me las pagará! Tras terminar otra clase, Chuyu, se acerca a él, anunciándole, ya que eres un alumno nuevo, especialmente, te haré una fiesta de bienvenida esta noche, te estaré esperando en la puerta de la universidad justamente a las seis, me iré primero, guardaespaldas Xiaoluo, vendrás, ¿verdad? Vaya, esta chica, ¿sabe quién soy? ¿O me está probando? Luego de un tiempo, Xiaoluo, llevaba más de treinta minutos esperando a Chuyu, al unisono, se encuentra con su profesora y otra alumna, que le cuestiona qué hacía ahí, más se lo llevan para que jueguen los tres. Al dar la siete, por fin, aparece Chuyu, la cual se retrasó debido a que se vengo del prota por tocarle los pechos, no obstante, se percata que no había nadie. Dos horas después, reaparece Xiaoluo, y emputada Chuyu, comenta que subiera a su auto rápidamente. En la villa Lingwu, Fujiabey, yacía esperando a su princesa de la luna. Hola, el personaje de la fiesta de esta noche es nuestro nuevo compañero de clase, Xiaoluo, gracias a todos por venir, su actitud de Xiaoluo, es un poco mala, quiero que se lleven bien con él. Hey, ¿cómo te va hermano? La princesa Chuyu, dice que tienes talento, ¿por qué te ves tenso? Siéntate, no te quedes ahí. Zulan, Jin Jin, vengan aquí pronto, la princesa ya llegó. Oh, finalmente Chuyu, estás aquí. Querida amiga, te digo que Fujiabey, tiene un perro súper aterrador, estábamos muy asustadas, debes ayudarnos a liberar al enojado, proclamó Zulan, en tanto le guiñaba el ojo a Chuyu. Fujiabey, ve y saca al perro que asustó a nuestra bebé Zulan, déjame ver lo terrible que es. Al traer al perro, y Chuyu, viendo lo feroz que era, exclama que lo tenían que sacar de ahí, dado que puede lastimar a otras personas. Definitivamente es un cobarde, pensó Chuyu. Marica, quítate del camino, ¿cómo puede ser que un perro te asuste? Repentinamente, el perro se zafa de su correa, aventándose velozmente contra Chuyu, sin embargo, Xiaolu, se pone en su camino, y le da un tremendo vergaso al perro. Pero como es de esperar, casi ni lo rascuño, más el perro se intimida al notar el aura del prota, por lo que, se va corriendo y procede a morderle los huevos de Fujiabey, dejando boca abierta a Chuyu. ¡Gracias!